¿Qué tal amigos? Estamos con el segundo base venezolano de los Marlins de Florida. Omar Infante, estamos en el Ridley Field de Chicago, donde los Marlins están de visita. Omar, terminó la primera mitad, una primera mitad difícil a la ofensiva, quedó atrás. Ahora la segunda mitad con nuevas perspectivas, además con un nuevo aire. Hablan un poco de cómo hacer o qué hacer en esta segunda mitad para obtener resultados positivos. En realidad, muy contento de estar aquí con los Marlins. Preparándome para una segunda mitad, ya que la primera no fue buena, ha sido duro para mí. He trabajado fuerte en el bateo, pero en realidad no he sido consistente. Es la consistencia que he estado buscando, un juego bien, cuatro malos he estado así. En realidad ha sido difícil, he estado trabajando mucho. Espero que esta segunda mitad me encuentre y que sea positivo para mí. Omar, tú estás diciendo que no has sido consistente, sin embargo, hay cosas que apuntan a que ha habido un poco de mala suerte en tu desempeño porque le ha estado dando muy bien a la bola. Me dicen que los batazos están haciendo mucho de frente, no sé. Pero pareciera que la manera de batear es la misma del año pasado, solo que la suerte no te ha acompañado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, ha sido difícil, como te digo. Ha sido frustrante más que todo porque, bueno, como uno no está bateando y cuando uno le da la bola bien y de frente yo creo que es difícil asumir esa parte del juego. Y, bueno, lo que quiero mantenerse positivo, como quien dije, mantenerse positivo, trabajando todos los días fuerte. Y yo creo que, bueno, ojalá que salga de esa mala racha y de esa mala suerte. Y yo creo que esta segunda mitad va a ser positiva. Omar, ¿ha habido algo, además de que los batazos hayan estado saliendo de frente, que hayas estado, o con lo cual no te hayas sentido a gusto, que hayas tratado de ir corrigiendo en tu mecánica, en tu juego, ofensivamente? Sí, he estado corrigiendo mucho. Más que todo estoy dando mucho fly ball, estoy fallando con mucho fly. He tratado de dar más línea en las prácticas, de caerle arriba a la bola. Y eso es lo que he estado tratando, ojalá que, bueno, trabajando fuerte en la jaula de bateo, dando la bola hacia abajo para ver si logro conseguir el swing, el swing de línea, que ese es el swing que, bueno, que yo siempre he tenido y que ese es el swing que tengo que tener para poder llegar a envasarme y poder dar mi hit. Ya que no soy un honronero, estoy metiéndole mucho abajo a la bola. Y ojalá que me encuentre, porque ese swing tenga, tenga, me encuentre ahí en la perfección de darle la bola y yo creo que va a ser la clave. Comparando el año pasado, que hasta tuviste la posibilidad de jugar estrella, estuviste con los bravos, que es un equipo que realmente siempre está metido en la pelea. Con lo que está pasando en esta campaña, que quizás lo que tú dices, las cosas no están saliendo del todo bien. ¿Cómo te sientes viéndose ese año pasado y comparándolo con este año? Bueno, sí, por lo que te dije, es frustrante para mí, ya que tenía tiempo sin sentirme así. Yo llevo tres años con la Atlanta, me fue bastante bien. Después de tener buenos averajes, bueno, averajes de hit, como que te dije. Y ha sido difícil porque, bueno, yo no me considero un mal bateador. Me considero, siempre me considero un buen bateador y yo creo que, bueno, este año me ha sido difícil encontrarme y ajustarme en el home. Y, bueno, en eso es lo que estoy trabajando, a ver si puedo subir un poquito más la veraz y sentirme bien. Omar, ¿ha habido alguna desventaja con respecto al año pasado? El que en esta campaña seas titular. Porque hace unas semanas viste una entrevista donde decía, bueno, que hay algunas cosas que cambian, ¿no?, con respecto a los roles. Ser sustituto como lo eres el año pasado. Bueno, aunque fuiste gran parte de la temporada también regular. ¿Hacer regular tiempo completo este año con los Marlins? Bueno, ese es siempre lo que sueño que yo siempre he tenido, ser regular. Yo creo que no cambian, lo cambian es tener una posición fija y trabajar fuerte en una posición. Es lo que he estado haciendo este año, trabajar fuerte en la segunda base. Y, bueno, no cambian en absoluto. El año pasado practicaba en varias posiciones, eso es lo que cambia. Pero la práctica diaria en una posición. Siente que tú estás diciendo que en algunas medidas te sientes frustrado por algunas cosas que no son en la ofensiva. Pero la gente que sigue a los Marlins habla muy bien de ti precisamente a la defensiva. De hecho, Edwin Rodríguez llegó a decir que tú eras casi que un coach. De manera como trabajaba y como colocaba en el infiel. O sea, están valorando mucho que estás evitando las carreras. Al contrario, y que tu guante ayuda mucho a eso. Y te acabamos de ver en la práctica y notamos que el manejo de los pies está muy bien. O sea, que todo lo que estás haciendo en la defensiva parece que está funcionando. Y que tu cantidad de errores en la campaña es bastante baja, apenas tres. No sé cómo evaluar ese trabajo defensivo que estás haciendo este año. Bueno, muy positivo. He trabajado fuerte en eso. El coach de aquí, Pedro Jiménez, está ayudando. Uno de los que han tenido mucho segunda base, mucho guante de oro. Bueno, él está contento con mi trabajo. Me dice que tengo tremendas condiciones. Y bueno, en la segunda base, que he estado jugando magnífico. Que mantenga así jugando. Y yo creo que el equipo está contento por eso. Con la defensa que he estado teniendo. Y bueno, a la que siga así con la defensa para poder ayudar al equipo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es separar esos aspectos del juego? Si no te está yendo del todo bien en la ofensiva, ¿Cómo alejar eso para que tu defensiva se mantenga sólido o viceversa? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se hace? Es difícil. Como te dije, es difícil ya que tú no estás bateando y el equipo más perdiendo. Yo creo que es más difícil todavía porque cuando el equipo gana las cosas no se ven. Este año nosotros tuvimos una mala racha. Tuvimos 10 o 8 huevos perdidos consecutivos. Yo creo que eso es lo más difícil. En que tú no estés bateando y las cosas estén saliendo mal. Pero bueno, hay que seguir para adelante. Hay que tener la cabeza fuerte, la mente fuerte. Y eso es lo que he estado logrando para no llevarlo a la defensa. Hablando del ánimo, uno ve también otros datos tuyos, otras estadísticas tuyas que podrían ser orientadoras en tu desempeño. Porque por ejemplo has jugado en todos los partidos de los Marlins. Eres el líder del equipo en juegos con más de un hit. Hay una cantidad de cosas que quizás no son tan notables para mucha gente. Pero que también tienen una gran importancia en lo que es el desenvolvimiento del equipo. No sé cómo sentirse ante esos logros. Bueno, muy contentos. Yo creo que el equipo hemos estado jugando bien. Bueno, las cosas a veces no nos están saliendo. Todos sabemos que es una temporada difícil. Es una división difícil. Aunque los Marlins, Atlanta están jugando súper bien. Incluso todos los medios de Washington. Bueno, sí, la división es muy buena. Yo creo que hay que mantenerse jugando. El equipo se ha visto últimamente en esta semana mucho mejor. Hemos estado ganando varios jueguitos. Y es importante ganar. Como le digo a los muchachos, es importante ganar. Ganar división y poder estar en los primeros puestos para poder competir. Muchas gracias, Omar. Gracias. Antes de terminar. Gracias. 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 Gracias.